Te voy a dormir, a enterrarte bajo el agua Ahogarte en tierra fría, ocultarte de mi camino Te voy a quemar, para no saber dónde estás Para que mi espalda, no te pueda mirar Te voy a ignorar, aunque le grites a mi dolor De velarte todas las noches, y no poderte tocar Esto es morir, solo un poco Cerrar los ojos, y aventarte lejos Esto es morir, solo un poco Amarrarte a mis deseos, y tirarte al fuego Te voy a guardar, en el no sé dónde Junto al no sé cuál Y voy a rezar, para que no me extrañes Para que te pueda recordar Esto es morir, solo un poco Cerrar los ojos, y aventarte lejos Esto es morir, solo un poco Amarrarte a mis deseos, y tirarte al fuego Esto es morir, esto es morir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amarrarte a mis deseos, y tirarte al fuego